Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Eres muy grande y lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruano, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud Perú, te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú Perú, me uniré en la tierra contigo Perú, me uniré en la tierra contigo Perú, me uniré en la tierra contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur A triunfar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú Cuando despiertan mis ojos y veo, que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo, por darme la vida contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo, por darme la vida contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte Que tú puedas live con la meaning of Jesús y todas las gracias a vos Desde más, dos necesitas que dejó la vida contigo Perú De más con vosotros y casi 720 Memor Difícilas porque estoy de una manera contigo